Muy bien, tenemos una nueva entrevista dentro de este ciclo de las 8 preguntas y toca turno de Grecia, toca turno de Atenas, toca turno de Álvaro. ¿Qué haces Álvaro? ¿Cómo andás? Todo bien, te corrijo, no estoy en Atenas, estoy en la fantástica ITEA que es en la Grecia continental, abajo del viejo oráculo de Delfus. Así que si tienes alguna pregunta para hacerle al oráculo, mándamela que yo le mando ahí y te la respondo. Querido, muchísimas gracias por aceptarme de One esta propuesta. No, gracias a vos por la propuesta, gracias a María Eugenia por la conexión y sí, siempre una alegría, así estas cosas documentales antropológicos y antropofagógicos son muy interesantes para mí, así que sí, a ver, que los marcianos después van a tener para entretenerse, sino que sea todo para el futuro. Querido, ¿estás listo para las ocho preguntas? Siempre listo, siempre. De más, contanos, decís nombre, apellido y de qué lugar de Uruguay sos. Mi nombre es Álvaro Ramírez Márquez, crecí en Montevideo, entre Malvín y Cordón Norte. ¿Y qué más me dijiste? ¿De qué lugar de Uruguay sos? Montevideo, Montevideo y bueno, de todo el Uruguay, o sea, porque he recorrido también el Uruguay, tengo familia en Cerro Largo y en Paisandú, pero bueno, sí he ido a casi todo el Uruguay, y el circo me ha llevado por todos lados. De más, querido. Y contanos, ¿desde hace cuánto que vivís afuera del Uruguay? Y son 19 años, porque me fui en el 2001 a la audiencia del espacio, así, y sí, sí que son 19 años ya que no estoy en Uruguay. ¿Por dónde has estado? Y estaban, como te decía antes, yo era artista de circo, así que estaban así todo el mundo, lo único que me falta llegar es a Australia, pero igual así no me interesa mucho, así dicen que hay muchas serpientes y tiburones y así. Me gustaría conocer las aborígenes, pero bueno, la verdad que sí, no sé, no me llama mucha atención, pero capaz que algún día nunca se sabe. Igual, es un destino para los veleros, es un buen puerto, así que capaz que algún día llego por ahí. De más, querido. Y contanos, ¿qué hacías en Uruguay antes de emigrar? ¿Qué no hacían en Uruguay antes de emigrar? Hice de todo, como todo uruguayo joven y de clase media, ¿no? Hacés changas varias, ¿no? Desde construcción, repartir frutas y verduras, lavar autos, pasear perros, de todo. Después en la parte artística, hacía capoeira, hacía teatro, también estudié arquitectura, o sea, sí que sí, un tipo bastante completo, así. Lo único que me faltó trabajar en Uruguay fue mozo y pisero, así. Pero después de casi todo, intentaste jugar al fútbol, básquetbol, voleibol, todo, sí. La verdad que todo lo que pude hacer lo hice en Uruguay, la verdad que me siento completo. De más, querido, y contanos, ¿a qué te dedicas ahora y qué has hecho en todos estos años? Soy artista de circo, así itinerante. Ahora, por la edad, viste, ya tengo 42 años, así no soy tan acrobático como antes. Soy más payaso y últimamente, de los 33 años de edad, empecé a tocar trompeta. Y ahora, por suerte, se está dando mejor y toco en una banda, una fanfara acá, de música balcaña y música popular de acá de Grecia y de los alrededores, Turquía, Serbia y todo eso. Que explota, así que sí, eso. Y bueno, también soy gestor cultural, así tengo dos proyectos de circo acá en Grecia. Uno se llama el Circo Cachivache, que está en Atenas, y el otro se llama el Cyclown Sailing Circus, que es un circo sustentable que viaja con la energía del viento y nos movemos por veleros por toda Grecia y llevamos espectáculos para todo el mundo, así. Y está, es un sueño hecho realidad, la verdad. Es una de las cosas que me ha anclado acá en Grecia. O sea, que puedo conseguir y hacer todo lo que quiero, que pienso y sueño, así. Además, querido, y ahora vamos con las preguntas en donde quiero escuchar tu reflexión y tu punto de vista de ser uruguayo viviendo en el exterior. Y para vos, ¿qué significa irte de Uruguay y tomar distancia del paisito? Y es una, fue en su momento, fue una aventura. Igual, o sea, siempre, viste, siempre viajás, o sea, vas a Argentina, vas a Brasil, o sea, y además si sos montevideano, viste, crecés ahí con vista al mar y al puerto, y o sea, como que el agua salada, corre por nuestras venas, y somos un país de inmigrantes, queramos o no, más allá de que tengamos un poco de, aunque tengamos de los aborígenes del Uruguay, también eran una gente nómade, viste, o sea, que se movía de acá para allá. Así que, o sea, la inmigración es algo normal del ser humano, viste, hasta las hormigas se inmigran. Lo que pasa es que vivís en este sistema que te obliga a quedarte en un lugar y a creer que sos de un lugar y que no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad sos de un planeta y somos una gente, yo qué sé, todo bien así, pero es muy divertido ser uruguayo, la verdad, así, para mí es como ser un hobbit en la Tierra Media de Tolkien, así, del Uruguay. Es un país de fantasía, así, la verdad que es increíble. Muy afortunado de ser uruguayo. Querido, y ahora me gustaría saber qué cosas de ser uruguayo conservás, porque te parece que están buenas, que vale la pena tenerlas en el día a día, y qué cosas de ser uruguayo vos enterraste, porque no estás ni ahí, o te da vergüenza. ¿Qué cosas de ser uruguayo? El todo, así, yo, es la simpleza, ¿no? El andar en chancletas y calzoncillos, sin camiseta en la calle, de hablar las cosas de frente y no darle vuelta, de mirar a la gente a los ojos sin tener vergüenza, así, de sentirte orgulloso de que tuviste una buena educación y que sabés que la educación es muy importante, los valores artiguistas, grandes artigas, con sus frases célebres, y su lucha con indios, prostitutas y piratas, y esclavos contra la colonización. Yo qué sé, tenés un montón de cosas de sentirte orgulloso de uruguay. O sea, yo qué sé, más ahora que tuviste el presidente más pobre del mundo, tenés la marihuana legal, tenés el aborto legal, tenés la ley de género, la igualdad de matrimonio. O sea, Uruguay, en realidad, o sea, yo cada vez que voy a Uruguay es como ir al futuro, porque, por ejemplo, estoy acá en Grecia, que es un país ortodoxo, imaginate la diferencia de nuestras banderas, es gigante, porque es la misma bandera, pero una tiene una cruz cristiana que ya la caga todo, y nosotros tenemos un sol, viste, que brilla y que alumbra. Entonces, ahí ya tienes mucho para diferenciar. Y lo que enterré en el Uruguay es que no me gusta la endocicracia, así, porque Uruguay es el mejor país. Eso me parece una boludez, así, la verdad, y no somos ningún mejor país, y no hay ningún mejor país que el otro, así hay mucho que aprender, todos tenemos que aprender, tenemos que ser humildes de verdad, y siempre considerarnos, como dice el samba, la teoría de hacer el eterno aprendiz, así, yo sé, más que nada, para mí. Sí, la endocicracia del Uruguay, a veces, es que se piensan que somos los mejores, que vivimos lo mejor, y que tenemos la mejor carne, que el mejor vino, y que lo mejor esto, y que lo mejor otro. Yo qué sé, y si lo tuviéramos, ¿en qué cambiaría, no? Y en qué ayudaría, y en qué, así. Para mí hay que ser de verdad humildes, y de corazón, y ser sinceros, y estar tranquilos, y ayudarse unos a los otros, así. Y en Uruguay es una cosa súper bonita, porque es un país chico, entonces un pequeño cambio es un gran cambio, y por eso se lograron tantas cosas como se han logrado. Y ojalá se sigan logrando, y ojalá ahora en estos momentos difíciles de la pandemia, y ahora que se llega el invierno, esto es una gripe, y es un plan maléfico, realmente muy malo, y ojalá que el Uruguay salga adelante, y que no muera mucha gente inocente así. De verdad, mi deseo es mucha salud para el pueblo uruguayo. ¿Qué más, querido? Y ahora, esta pregunta está un poco conectada con la anterior, y me encantaría saber alguna otra cosa más, desde tu punto de vista. ¿Qué se valora de Uruguay cuando estás afuera, más allá de la familia, de las amistades? Esa es fácil, ¿eh? Los alfajores con maní de chocolate, la milanesa en dos panes, la pizza con fainá, caballo, con pimienta negra al metro. Todos los candombes. ¿Qué es? Me pegás en el corazón, partís al medio, papá. O sea, te anhelas todo. El Uruguay es fantástico. O sea, imagínate el domingo, a la noche, antes del día de semana, tenés ahí, talacatufa, 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 así todo el barrio explota. Explota, entendés, antes del día lunes que tenés que encarar la semana. O sea, el Uruguay es fantástico. Yo qué sé, extrañás todo. Yo qué sé, del ferne con cola, del vino tinto con Fanta, todo se extraña. Y ni hablar de los amigos, de las pavadas que decimos, y de lo simple que vivimos, de los tiempos que tenemos. O sea, tendés que vas en pici y vas más rápido que en el ómnibus. Genial. O sea, extrañás todo. O sea, sí, se extraña un montón. O sea, siempre. Es lindo, así. A mí me gusta, la verdad. Hay un montón de cigarros y un montón de cosas malas, ¿no? Como es la violencia, la miseria que nos imponen por vivir en un tercer mundo impuesto también. Pero bueno, más allá de eso, al mal tiempo buena cara, ¿no? Y el Uruguay es genial, así en ese sentido. Yo qué sé. Siempre se busca una vuelta, haciendo el ratafito de unos mates. Yo qué sé. Siempre hay como salir adelante. Es increíble. Me acuerdo cuando hacíamos teatro, o sea, hacíamos lámparas con latas de durazno y lamparitas así de 60 watts. Y después venís acá a Europa y tienen las lámparas de 60 par, que son equipos súper caros, tirados, así. Tenés todo, todo súper tirado. Decís, la puta madre, loco. En Uruguay hacemos todo a huevo. Y después ves a la celeste, ¿no? Jugar al fútbol, ¿no? También y ves ahí un país de tres millones de monos, así como meten huevo los tipos, boludo, y le rompen el culo a todos y a los que tienen súper entrenadores y súper comida y no tienen que tomarse un caballo y correr para llegar a la práctica o no cobran salario hace tres meses y igual meten huevo por la camiseta o que sea de Rampla Junior o de, no sé, de Fénix, ¿entendés? Esa pasión que hay en el Uruguay, así la gente, o sea, todo eso, loco, se extraña un montón así. La verdad, ahora son cuatro años que no voy por cuestiones así lindas porque la verdad vino mi familia a verme acá, que era también un sueño que yo tenía así que se lograra y poco a poco están viniendo. Entonces me ha alejado un poco del paisito, pero se extraña un montón, la verdad, se extraña un montón andar en bicicleta por la Rambla, se extraña ir a Rocha, se extraña ir al campo, se extraña todo así. Y sí, se extraña. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Querido, vamos con otra pregunta. Y esto, tenés que hacer memoria, tenés que pensar en aquel Álvaro que todavía estaba viviendo en Uruguay y no había migrado. En aquel momento, vos, te cruzaste con algún turista o algún extranjero que estuviera viviendo allá. ¿Vos le dijiste qué mierda estás haciendo acá? Nunca. Nunca. Y me crucé con un montón de gente y fue súper lindo porque fue un intercambio para crecer y ver otras culturas y ver gente de otros lados, así. Creo que lo más lejano que había conocido en Uruguay cuando estaba en Uruguay fue en el Cabo Polonio, un tipo de Noruega, algo así. Me pareció genial. Sí, yo qué sé. Es lo que te decía al inicio. Para mí, migrar y viajar hace bien. Abre la mente, abre las fronteras, abre el corazón, ves otras culturas, otras realidades y tendría que ser obligado. por eso tendría que realmente obligar a la gente a irse de su lugar, de salir de la chiquita, como decimos ahí. De salir un poco de la chiquita y ver que todo esto es mucho más grande, que hay mucha gente y muchas culturas, muchas formas de ver la misma cosa. Los problemas son los mismos. ¿Dónde vas a comer? ¿Dónde vas a cagar? ¿Dónde vas a dormir? ¿Dónde vas a coger? Entonces, o sea, es un poco por ahí. Somos todos gente y todos queremos lo mismo. Así. Yo sé, hay algunos que quieren más que otros, como podés ver, así, yo qué sé, hay gente que quiere más lujo que otro, pero allá hay ellos. Hay gente que es más sencilla y viven con lo poco y vivían en equipaje, como dicen varios, ¿no? De más, querido, y quiero que sigas apelando a la memoria en esta pregunta y esto que te voy a preguntar es un clásico. Te pasó a vos, me pasó a mí, me pasó a todos los que emigramos y nos fuimos de Uruguay. ¿Cómo fue para vos esa primera vuelta a Uruguay después de estar viviendo un buen tiempo afuera, que es única, es irrepetible? ¿Qué sentiste? ¿Cómo la viviste? ¿Qué te sorprendió? Surreal, fue surreal porque volví más o menos cuando ganó el Frente Amplio por primera vez y me acuerdo que había mucho nerviosismo porque había estado la crisis antes, ¿no? En Uruguay y estaba todo eso así y ganó la izquierda y, viste, yo crecí en dictadura entonces me acuerdo que mi hermano me hace un chiste que me dice, loco, o sea, cuando vengas tenés cuidado porque están las chanchitas están los milicos en la calle está todo mal así pero era un chiste así el hijo de puta igual yo no lo podía creer así me puse a googlear así que pasa en Uruguay y al final no pasaba nada y volví a Uruguay y, por ejemplo, yo estaba acá en Grecia como ya en ese momento estaba como en uno un año, dos años así intentando hacer grupos de circo y cosas y no podía hacer nada porque acá los griegos lo tienen complicado no tienen la cultura futbolera el trabajo en equipo entonces fue difícil y llegué a Uruguay y en una tarde hice un grupo de circo que es este acá el tirante de circo sonante no lo hice yo lo hicimos entre todos con una gente maravillosa de ahí del Uruguay una gracias a los Cuellos Brothers a Luis Emilio y a toda la gente ahí de cirquera hicimos un grupo de circo alucinante en una semana imagínate que yo me fui al Uruguay me iba a ir por tres meses y me quedé seis meses tenía una pareja acá en Grecia se fue toda la mierda y porque sí porque me quedé en Uruguay porque no lo podía creer o sea estaba en Grecia intentando hacer algo por cuatro años así yo en Uruguay en una semana en seis meses en una tarde así sale todo y con fritas ganamos premios concursables de la Intendencia de Montevideo o sea y todo es lo que te digo así en Uruguay eso es fácil vamos y vamos vamos y vamos así no lo encontrás fácil en otras partes del mundo así se extraña demás querido y ahora en esta pregunta te voy a mencionar una canción de un clásico de un artista que para mí es de lo más grosso no solo en Uruguay sino del Río de la Plata la canción se llama Los Olímpicos y llega una parte que quiero que analices que dice extraña a la gente nuestra que te habla sin despreciar vos que pensás se le cruzó por la cabeza a Jaime Ross o qué situación pudo haber vivido para escribir esto y me imagino que o sea Jaime es de ahí no de Sporting del Parque Rodó o sea si vas a cualquier bar yo que sé a donde sea es eso es una realidad o sea extraña a ser sí o sea seguro el tipo habrá viajado y yo que sé a dónde habrá viajado pone que si viajó a Alemania entonces a la gente le amenazan los ojos y te miran ¿entendés? o si fue a Estados Unidos todo el mundo te mira por arriba del hombro y así seguimos y seguimos y en Uruguay eso no pasa loco en Uruguay vos vas a un bar decís buenas y todo el mundo dice buenas ¿entendés? está todo bien o sea la gente es humana o sea es más yo creo que en Uruguay es de los pocos países en el mundo que tenés problemas si mirás a alguien a los ojos y no le decís buen día o algo porque decís ¿qué me mirás? y con todo derecho a mí me parece también completamente de acuerdo si me miran a los ojos o sea ¿qué me mirás? o sea de verdad ¿no? algo o sea ¿qué pasa? ¿no? y está bueno eso me parece muy humano y sí a mí me parece que la hora pasaba eso así de haberse tenido que ir de Uruguay y haber ido a otro país con otra cultura y darse cuenta de que pucha ¿no? que fa en Uruguay la gente es humana hay realmente ¿no? porque o sea si conocés o no te conocés vos saludás o sea a tus vecinos hay un hay un trato humano hombre o sea o sea es algo muy bonito que ojalá que no se pierda con todo esto de la tecnología portátil y la estupidez Android hidroelánica ojalá que sigamos mirándolo a los ojos compartiendo el mate y pasando por la rambla así por siglos de los siglos muy bien querido me encantó eso de mirar los ojos y antes de que cortemos te quiero ver los ojos y que te saquen los lentes y voy con la última pregunta ¿qué pensás de que en Uruguay exista la noche la nostalgia? ¿sos nostálgico vos? bueno nostálgico no creo que sea el tipo más nostálgico y que pienso de la noche la nostalgia que es como el día de la madre o el día del padre o el día del niño es un negocio para hacer plata yo qué sé bien por ellos que hacen plata y que roban con eso yo qué sé pero sí yo qué sé si querés ser nostálgico ahora con la internet y todo eso agarrás pones una canción y ya está y te acordás de algo de alguna época que está no sé yo soy muy nostálgico la música me hace muy nostálgico cuando escuchás eso por ejemplo me pasó mucho acá cuando hubo un momento que Fever Corporation agarró un tema de Alfredo Zitarrosa y se hizo muy acá lo pasaban en la radio cada cinco minutos y cada cinco minutos la pie se me ponía de gallina yo creo que eso de ser nostálgico lo de la noche la nostalgia y todo eso me parece un negocio bien por esos que lo hacen y que sacan plata de eso allá ellos grandes viva el capitalismo yo qué sé pero sí eso corazón Fox querido llegamos al final solo me restan palabras de agradecimiento no solo para vos sino a la divina de Eugenia seguro así besos todo bien para todos mucha salud cuídense acuérdense de no ver mucha televisión y creer así en la en la llorra mala nunca muere y hacerse un té de eucaliptus si te entendés aquí este virus dicen que se va con el té de eucaliptus así vapores de aire comer ajo saludable y dale vos ahí en Barcelona la tenés más dura que en el Uruguay me parece sonó feo eso de la tenés más dura y no están viviendo en una dictadura de verdad en España Franco nunca se murió yo argentino vos argentino ahí va y acoso dale querido corto para acá y la seguimos un ratito para el ajo ¿te parece? como quieras así dale yo estoy esperando un técnico ahora en cualquier momento viene así que tengo que seguir trabajando o la tormenta quiero que me cuentes y esto entre nosotros dos ¿cómo ven al canario Pablo García ahí? ¿me contás un poco? va boludo el Pablo García me salvó la vida loco tú estás jodiendo sí te cuento el Pablo García imagínate yo estaba acá en la cuarentena y vino un policía re caliente así porque yo estaba fuera del barco y supuestamente tenía que estar dentro del barco mi barco es chiquito y le digo ah salí del barco porque ya no me aguanto más y hay un día divino y agarra la emisión de eso de Uruguay de Uruguay ah Pablo Pablo empieza a decirme Pablo Pablo no Álvaro no Pablo 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 García le digo sí Pau que el mejor sabélo sí loco acá Pablo García es un monumento lo aman además el Pau que es un equipo de clase obrera de Saloniki que es un pueblo del norte de acá y es es puro es puro puro el Pablo García la verdad un héroe un Maradona acá sí vamos a tomar un mate en algún momento ojalá con Pablo García sería bueno la verdad que sí yo la verdad que estoy en el sur más al sur y al oeste de Grecia y por eso no tengo la oportunidad pero ojalá que algún día se me dé la oportunidad de cruzarlo porque la verdad él es canario y yo tengo un montón de amigos canarios así que seguro que si nos cruzamos nos vamos a encontrar querido un millón de gracias un placer esta entrevista y la seguimos por fuera dale vamos arriba un millón de gracias por fuera